¡Galilea Montijo! Galilea Montijo, es una de las conductoras más famosas del espectáculo. Ha demostrado siempre un gran corazón y solidaridad con sus compañeros de trabajo. Se comenta, que el día del sismo del 19 de septiembre, murió uno de los hijos de su colega del programa Hoy, en el colegio Repsamen donde estudiaba. Según fuentes cercanas, se dio a conocer que la conductora pagó todos los gastos del funeral, para que todos los familiares no sufrieran por los gastos. Se rumoró en los pasillos, que cuando la conductora se enteró de la noticia, inmediatamente sin escatimar esfuerzos intervino, para que su compañero pudiera resolver sin la preocupación económica de los gastos, aunque ella sabe que el dolor por un hijo es invaluable y no se puede recuperar. Cabe destacar, que no es la primera vez que la conductora realiza estas obras de caridad, aseguran que hace muchas más, que las hace discretamente, pero no le gusta darse publicidad con ese tipo de acciones. El público comenta y se sienta muy feliz y agradecido con la conductora, aunque a ella no le gusta hacer publicidad con lo que hace, de hecho, las hace siempre de corazón sin alardear de sus acciones. Ella, no solo gasta en lujos para ella, esas acciones las desarrolla muy a menudo, recordemos la visita realizada a los albergues el año pasado, donde fue voluntaria con otras compañeras del mundo artístico como Andrea Leigarreta y Maka Carriedo. Esta labor la realizaron como voluntarias donde consiguieron alimentos para sus ciudadanos. Aún recordamos esa terrible catástrofe y la triste noticia de las escuelas destruidas y los niños fallecidos. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias.